Otro de los debates tensos de la llamada legislatura constituyente fue la legalización de las banderas regionales del Estado. De entre todas ellas, la más polémica, la icurriña, la bandera del nacionalismo vasco. ¿Por qué tenía un componente que hacía que esa bandera despertara más rechazos que ninguna otra bandera regional? Como las banderas regionales estaban prohibidas durante la dictadura, el grupo terrorista ETA usó como estrategia para asesinar policías colocar la icurriña y cuando los policías iban a retirarlas, reventarles con una bomba. El propio diputado de la izquierda, Averchale, de la legislatura constituyente, señor Leta Mendía, recordaba estas prácticas. Porque hasta enero del año pasado, la única manera de conseguir que una icurriña pudiera ondear durante un número de horas apreciable era poner una bomba al lado de ella. Por ello, los diputados de Alianza Popular se opusieron a legalizar la icurriña. Probablemente porque para ellos estaba asociada esa bandera a esa práctica. No obstante, la UCD votó junto con la izquierda y junto a los nacionalistas para legalizar todas las banderas regionales. En el fondo, la UCD estaba legalizando lo que ya era un hecho desde 1977. Porque desde 1977, el gobierno Suárez, con Rodolfo Martín Villa como ministro de Interior, ya permitía, ya hacía la vista gorda permitiendo que ayuntamientos vascos colocaran la icurriña en sus palcos. Durante aquella sesión del Congreso, don José María Venegas, Chiqui Venegas, lanzó un mensaje al líder de Alianza Popular, don Manuel Fagiribarne, al que se le atribuía una frase sobre la icurriña durante su etapa como ministro de la Gobernación. El general que a lo largo de los últimos 40 años más habló de la inquebrantable unidad de España ha sido quien más cerca ha estado de conseguir su ruptura y fragmentación en la práctica y en las conciencias de mucha gente. Que los socialistas hemos vivido y sufrido, escuchamos con enorme escepticismo los encendidos discursos que desde la derecha nos hablan de la unidad de España, que nosotros hemos defendido siempre. O las enarnecidas rosas en defensa de la profunda significación de la bandera española que oímos a la hora de discutirse el artículo cuarto, mientras sus colores se utilizan para sujetarse los pantalones. Es una referencia a que en aquella época se habían hecho famosos los tirantes del señor Fraga con la bandera de España, que quedarían olvidados cuando luego se convirtiera al regionalismo gallego. Mientras sus colores se utilizan para sujetarse los pantalones. O cuando la derecha conservadora nos habla del miedo al segregacionismo, al separatismo, cuando no ha hecho más que fomentarlo desde posiciones reaccionarias. Fomentar el separatismo y el segregacionismo en nuestro país, desde posiciones como la que mantuvo un antiguo ministro de Gobernación, que manifestó en Venezuela, que antes de que ondeara una icurriña en el País Vasco, habría que pasar por encima de su cadáver, y que, por cierto, después no ha cumplido su promesa. Evidentemente, don Manuel Fraga respondió a la provocación del señor Venegas. Contestar a los escasos argumentos que ha utilizado el señor Venegas, indiferencia en defensa de sus tesis, porque ha precedido recurrir a tópicos y a la injuria personal en lugar de al razonamiento profundo y cortés. Yo, a mucha honra, habiendo llevado la bandera nacional que juré como oficial de infantería en mi despacho, en mi coche, en muchas ocasiones, ahora la llevo conmigo, modestamente, en una prenda honesta, que, por supuesto, puede tener, por cierto, el señor Venegas, que la lleve o no la lleve. A mí los pantalones no se me van a caer ante ninguna impertinencia. Y en cuanto a la referencia a la icurriña, y a la mal citada frase mía en Caracas, quiero decirle que, contestando dentro de una emboscada que se me tendió en una entrevista de televisión, dije efectivamente que la icurriña, bandera ciertamente nacida y no se puede negar en contra de España, mal copiada, en mi opinión, del Union Jack, por un hermano, el señor Arana, que mal copió la bandera británica, no era yo para que yo autorizarla. Otros la hicieron. Y mientras yo fui ministro de la Gobernación, con razón y sin ella, no se autorizó y cumplí mi palabra como las cumplo todas. Y en cuanto a hablar de mi cadáver, señor Venegas, como no puede ignorar, por ejemplo, público y notorio, que ha habido un atentado serio contra mi dieta, del que me he librado por minutos, creo que ese modesto cadáver, a pesar de su imperfecto formato y de su carácter reaccionario, no debería haber sido mencionado en esta campaña. La colocación de la icurriña en edificios públicos molestó a algunos de los últimos dirigentes del régimen anterior que aún ocupaban el cargo. Por ejemplo, el último presidente franquista de la Diputación de Vizcaya, el señor Unceta, protestó enérgicamente al señor Suárez y al señor Martín Villa porque le hicieran poner la icurriña en la Diputación y mandó una carta brutal que terminaba diciendo que Dios nos libre pronto de ustedes, al señor Suárez y al señor Martín Villa, a los que consideraba traidores. Pero sería don Augusto Unceta quien no viviría mucho más, dado que fue asesinado por ETA en el mismo año en el que firmó esa carta. En este mismo lugar, a las 12.50 horas del mediodía de hoy, ha sido asesinado el presidente de la Diputación Vizcaína, don Augusto Unceta Barranechea. También cayeron fulminados por las metralletas dos hombres de su escolta. La batalla de las banderas continuó después porque aunque a partir de 1979 la icurriña se convirtió en bandera cooficial de Euskadi al mismo nivel que la bandera española, pronto hubo batallas sobre ayuntamientos vascos que dejaban de poner la bandera de España. Y en una actitud coherente con la defensa de la cooficialidad de símbolos, el Partido Socialista que había dado la batalla por la legalización de la icurriña también dio a la batalla porque se mantuviera la bandera de España en los ayuntamientos del País Vasco, labor en la que existieron figuras como el senador don Enrique Casas. En algunos otros ayuntamientos, también en unos de ellos a instancias de Herri Batasuna, en otros incluso a instancias del propio Partido Nacionalista Vasco o de algún alcalde del Partido Nacionalista Vasco, se adoptan acuerdos del ayuntamiento que también representan una flagrante infracción de la legislación vigente. Seguramente por discursos como este, el senador don Enrique Casas también fue asesinado por los terroristas.